La cultura japonesa es muy extraña en relación a las emociones y las expresiones. Si bien es una sociedad muy hermética, en la cual el primero que resalte será rectificado o alejado del grupo, la música y el arte llega a presentar un punto de escape para muchas personas, por sus temáticas variadas y exquisitas. En un país donde el salaryman es la imagen viva de la perfección, tenemos a bandas como Fear and Loathing in Las Vegas, que llegan al top chart con sus temáticas políticas, o Silence is Mine, o Sim, que si bien sus letras hablan sobre la individualidad y el no saber a la sociedad, son los creadores del último opening de Shingeki no Kyojin. Y esto no solo se muestra en la música, hace poco tiempo se confirmó la adaptación al anime de Death and Demons, D-D-D-D, Destruction, de Inyo Sano, artista conocido por sus historias trágicas sobre las relaciones humanas, que ya ha tenido éxito con el live action de su manga Solanin, que cuenta la historia de cómo una pareja de jóvenes se debe adaptar a la adultez mientras tratan de seguir sus sueños. Por esto mismo, me es imposible no conectar temáticas de las bandas emo que tanto amo en mis mangas favoritos, los cuales me generan la misma cartarsis y reflexión. A continuación, les dejo tres recomendaciones de manga que toman estos temas y los desarrollan de una manera magistral. Número 3. Onani Master Kurosawa, de Katsura Ise y Yoko Takuma. Antes de todo, analicemos el título. Su traducción en español sería El Maestro de la Masturbación Kurosawa. Quizá eso sea lo suficiente como para pensar que es un dojinshi hentai, pero además el estilo de dibujo de Yoko Takuma llega a ser muy característico del contenido erótico de baja calidad. Sin embargo, este manga es un claro ejemplo de no juzgar un libro por su portada. La historia trata sobre Kurosawa Kakeru, un joven de secundaria que tiene un peculiar ritual. Al terminar las clases del día, se escabulla al baño de mujeres para masturbarse pensando en alguna de sus compañeras. Su rutina se ve interrumpida cuando Kitahara Aya, la chica nueva de su salón, lo descubre, y para mantener su secreto llega a un trato donde Kurosawa debe cumplir todo lo que Kitahara le pida, partiendo con darle su justicia blanca a los uniformes de las chicas que le hacen bullying a Kitahara. Si bien el inicio del manga puede llegar a ser un hechi de comedia, la trama se desenvuelve rápidamente en temáticas como el acoso escolar, la soledad, el amor no correspondido, la venganza y la responsabilidad por tus acciones. La evolución de los personajes llega a ser muy impresionante e impactante, llegando a los puntos más oscuros de su existencia para empezar el camino de su redención. Recomiendo totalmente a este manga a todas las personas que tienen un pasado oscuro, un pasado problemático que les da culpa. ¿Podemos cambiar incluso si fuimos malos en el pasado? ¿Nos merecemos todo el dolor del mundo o podemos aprender a soltar? Al final, el único error de la vida es no aprender de nuestros errores. Número 2 Shimanami Tazogare de Yuki Kamatani Shimanami Tazogare, o en español, Nuestros sueños al anochecer, es un manga con una temática muy peculiar. Tazuku Kaname es un joven estudiante preparado para cometer suicidio, ya que sus compañeros piensan que puede ser gay. Mientras se cuestiona su existencia, ve como una mujer salta a un local cercano. Tazuku corre hacia el local buscando ayuda, pero descubre que esta misma mujer está ilesa y es la dueña del lugar, donde la conocen como Anónimo. La misteriosa mujer se da cuenta de las emociones del protagonista y ofrece escuchar su dolor. Mientras Tazuku conversa con ella, se da cuenta de su incapacidad de reconocer su sexualidad. Por ello, él empieza a ir al extraño local, lleno de personas de la comunidad LGBT, que al compartir sus experiencias, ayudan a nuestro protagonista a enfrentar sus miedos y aceptar su identidad. Es muy difícil encontrar mangas con esta temática, ya que sigue siendo sumamente tabú en la cultura japonesa hablar abiertamente de tu orientación sexual e identidad de género, pero aún así hasta ahora lo presenta de una forma muy realista, personal y emocional. La búsqueda del protagonista y los problemas del resto de personajes llegan a tocar tu corazón directamente, dando las fuerzas necesarias para aprender a vivir contigo mismo, sin culparte ni asustarte de de qué dirá el resto. Recomiendo este manga a todas las personas que tengan problemas o se sientan mal al buscar su identidad. Para ser felices debemos buscar quienes somos realmente y buscar el apoyo necesario para vivir el proceso de forma tranquila y sana. Número 1. Oyasumi Pum Pum, de Inyo Sano. La primera vez que leí este manga completo fue cuando tenía 17 años, en una época donde siempre trataba de darle en el gusto al resto, siendo una versión muy poco real de mí mismo. Y oh, cómo me dolió leerlo. La historia habla sobre Onodera Pum Pum, un niño muy imaginativo y tranquilo que va creciendo y entendiendo el difícil mundo adulto a través de la historia. Su niñez se ve marcada por dos hechos importantes, la llegada de Aiko a su escuela, de la cual se enamora profundamente, y la separación de sus padres, lo cual le demuestra que la vida no es nada como uno espera. Vemos al protagonista pasar por distintas etapas de su vida en sus altos y bajos, abandonando su inocencia de forma progresiva, para llegar a una madurez llena de sentimientos dolorosos. Lo interesante es que Pum Pum es uno de los pocos personajes dibujados como un pajarito, el cual va cambiando de forma dependiendo de su estado de ánimo y situación actual. De esta manera, es más fácil para nosotros identificarnos con el protagonista, llevándonos a los confines más oscuros de nuestra mente para dejarnos un mensaje muy simple pero efectivo. Crecer es doloroso, pero nosotros somos los dueños de nuestra vida. Recomiendo este manga a personas que se sientan preparadas para el mismo. Los temas a tocar llegan a ser muy oscuros y tristes, y quizá para algunas personas llegue a ser muy fuerte. De todas formas, siento que este manga te destruye para luego ayudarte a reconstruir y ver la vida con otros ojos. Personalmente, este manga me cambió la vida, y lo leo anualmente para entender nuevas cosas que en su momento no logré captar. Y bueno, esos son los tres mangas que yo les puedo llegar a recomendar. Recuerden de tomar la palabra emo con una pizca de sal. No quiero entrar en la discusión de qué es el emo verdadero y qué no. Solo elegí estos tres mangas porque sí, tienen esa como vibra, esa sensación de que llegan a los mismos temas que muchas bandas que me gustan, y siento que quizá personas que siguen el canal les puede llegar a gustar. Además, siempre termino leyendo estos mangas con música emo de fondo. Por alguna razón, me gusta mucho leer Oyasumi Pum Pum mientras escucho I wrote haikus. Sí, que... Pero bueno, espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, dejen un like, suscríbanse, la campanita existe, creo, aún, no sé, lo siento, no entiendo YouTube aún. Sí, vengo subiendo videos hace dos años, pero sigo sin entender esta plataforma. Pero bueno, espero hayan disfrutado. Recuerden unirse al Discord del canal y revisar el resto de traducciones que tengo aquí. Yo creo que el siguiente video quizá sea sobre emo para principiantes, para expandir un poquito más el estilo que tanto nos gusta aquí. Pero eso está por verse, porque estoy lleno de cosas que hacer ahora. Y digamos que los trámites para poder salir del país son muchos. Así que desean suerte y bueno, nos vemos para la próxima. Bye, bye.